El día de hoy llegaron 39.000 Sputniks a Santa Fe, que es lo que estábamos esperando desde el fin de semana. Y hoy se retomó con adultos mayores, primera dosis, que es lo que se va a vacunar con el stock de vacunas que nos esté llegando a los diferentes lugares. No solo llegó acá y a Rosario, sino que llegaron también a las localidades del interior. Está vacunando a la población más 60. La idea es llegar en todo el territorio de la provincia, llegar a los 60 años. Y también completar algunos grupos de riesgo, como fueron trasplantados, para poder tener la mayor cobertura posible. Y asimismo también hacer un relevamiento, luego que terminemos con estas poblaciones, con los stocks disponibles para ver con qué podemos continuar con la nueva clasificación que nos mandó Nación con respecto a los grupos de riesgo de 59 y 18. ¿Qué pasa, por ejemplo, con personas que han recibido la primera dosis de la vacuna china? ¿Tuvieron la fecha para aplicarse la segunda dosis? No se la pudieron aplicar, por ejemplo, porque se aplicaron la de la gripe. ¿Qué tienen que esperar y cómo tienen que proceder? Tienen que esperar entre una vacuna y la otra, ya sea cualquiera, no solo la China, o sea la Sinopharm, sino que en cualquier vacuna tienen que esperar 15 días entre una colocación y la otra vacuna. Y lo que estamos haciendo es, específicamente la vacunación con Sinopharm, se hace en el CES-29, cuando se retome la vacunación ahí, lo que teníamos ahora es que era un grupo muy pequeño que llegaba a los 28 días para poder abrir el vacunatorio. Lo que estamos haciendo es tratar de tener un número mayor de población para poder abrir el vacunatorio y ahí se va a vacunar todo el que haya recibido la primera dosis, ya que la vacuna Sinopharm nos llegó totalmente en espejo, o sea la misma cantidad que se nos mandó de primera dosis. No llegó de segunda a la provincia, o sea que todo aquel que se haya vacunado con Sinopharm tiene su segunda dosis. Mañana y pasado hacemos jornada completa con los 1.900 turnos que estamos acostumbrados. Teniendo en cuenta que hay docentes y hay muchos docentes de liceos municipales y jardines municipales que no están dando clases porque no reciben la vacuna, ¿qué va a pasar con eso? Eso estamos esperando en alguna de las otras partidas que nos tienen que llegar, que se nos avisó desde Nación que en algún momento vamos a recibir y están contemplados en esa vacunación. El tema fue que cuando nosotros vacunábamos con Sinopharm hubo un montón de gente de estas cuestiones, que estaban aislados, que no estaban turnados y ahí tenemos en espejo, digamos, el stock es exactamente el mismo que llegó de primera dosis o el de segunda, con lo cual no podemos hacer un margencito para poder vacunar. Pero apenas tengamos dosis disponibles se van a vacunar.